La denuncia tiene que ser voluntaria, pero si tú estás presionando, estás amenazando, estás descalificando, estás diciendo que los vas a meter a la cárcel, que los vas a enjuiciar, que son unos cogoteros, es decir, son unos asesinos, unos delincuentes, unos maleantes, ¿eso es democrático? No es mejor acaso, si tanto hablamos de la democracia, respetar el proceso, presentarse a la elección, presentar una alternativa al país, discutir temas de economía, de salud, de justicia, proponerle al pueblo una alternativa diferente a lo que propone el movimiento socialismo y ganar las elecciones en octubre. Son preguntas que quedan en el aire. ¿Debe haber debate entre oficialismo y oposición? A ver, si tuvieran que nombrar un nuevo tribunal, ¿quién lo va a nombrar? Los dos tercios del gobierno. Y entonces no van a ser de acuerdo. Bueno, entonces yo le pregunto a Jorge, hablamos de democracia. ¿Quién ha convocado el referéndum? El gobierno. ¿Quién ha llevado el referéndum? El gobierno. ¿Quién ha administrado el referéndum? El gobierno. ¿Y quién desconoce el resultado del referéndum? Es el gobierno. Entonces, ¿de qué espíritu democrático estamos hablando? Es Bolivia quien le ha dicho, señores, cumplan la constitución, que ustedes mismos en la Asamblea Constituyente la han redactado, y que nosotros como bolivianos hemos votado. Entonces, ¿quiénes son los antidemócratas? ¿Los que pedimos que se respete la constitución y el voto los bolivianos? ¿O los que quieren perpetuarse en el poder? Para entender la democracia, lo fundamental es respetar el voto. Y bueno, Jorge dice, no podemos nosotros aquí manifestarnos porque ya somos delincuentes. Es parte, supongo, de la poca democracia y de la libertad de expresión que estamos viviendo. Yo quiero agradecerle, estamos, por habernos acompañado, por regalarle este instante a nuestra gente, porque eso es pluralidad, porque eso es democracia. Y usted.